¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos la semana informativa en TG7. Emoción y agradecimiento al doctor Jesús Candel Fábregas, padecido en octubre de 2022 y que fue el principal movilizador de los granadinos contra la fusión hospitalaria. Hoy se ha descubierto, frente al Hospital Clínico San Cecilio, la placa que renombra la avenida de la investigación con el nombre de este médico. Y el Teatro Municipal Isabel la Católica acogió ayer, primer domingo de cuaresma, la lectura del pregón oficial de la Semana Santa de Granada a cargo de Pepe Espinel. Un texto en el que combinó magistralmente la prosa y el verso con palabras de cariño hacia todas las hermandades, así como a las imágenes titulares de cada una de ellas. Escolares de toda la provincia visitarán la casa natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros para conocer la vida y la obra de nuestro poeta más universal. Se trata de un programa que pone en marcha la Diputación Provincial de Granada y que la Junta quiere extender a escolares del resto de la comunidad autónoma. Granada reconoce al doctor Jesús Candel, espirimán, y desde hoy la avenida de la investigación, donde se sitúa el Hospital Clínico San Cecilio, donde trabajó, lleva su nombre ante varios centenares de personas que han recordado con emoción. Al médico que movilizó a Granada contra la fusión hospitalaria, la alcaldesa María Fran Carazo, junto al padre de Candel, ha descubierto la placa con su nombre. El Ayuntamiento de Granada ha revelado la placa de la avenida doctor Jesús Candel Fábregas, haciendo oficial así el cambio de nombre de la avenida de la investigación en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada por el del médico que lideró las protestas contra la fusión hospitalaria, fallecido en octubre de 2022. Estar en la inauguración de la avenida del doctor Jesús Candel Fábregas es poder reconocer el tributo merecido a un luchador de nuestra ciudad. Es un honor para mí estar aquí. Jesús Candel era popularmente conocido como espirimán y un defensor incansable de los derechos y de la dignidad de nosotros, de los granadinos. Con su valentía y su compromiso hizo posible lo imposible, movilizar a Granada nuestra ciudad de forma unitaria, unánime, contra la fusión hospitalaria, una cita histórica, con la que se consiguió que hoy esta ciudad cuente con dos hospitales completos, independientes y operativos. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada ha atendido así una demanda ciudadana impulsada por la Asociación de Vecinos Zaidín Campus y la Plataforma Ciudadanos por Granada, que contó con el aval de más de 7.000 firmas. Muchas gracias de corazón a todos por el apoyo que habéis demostrado siempre, por el cariño que habéis demostrado y por el corazón que habéis puesto en manos de todos. Fundamentalmente quiero dar las gracias a dos personas, que es a Rafael Nieto y a Remedio Murillo, que fueron los que instigaron este movimiento y desde luego, ¿dónde estás? ¿Dónde estás aquí? Darte las gracias porque gracias a ti se ha conseguido. Vamos a seguir luchando, vamos a continuar con el legado de Jesús. Yo os pido a todos, por favor, que no perdáis de vista a la guapo, no perdáis de vista a los pacientes oncológicos. El cáncer no entiende de edad, no entiende de clase social, no entiende de dinero. Necesitamos que miremos al frente, miremos al cáncer a los ojos y entre todos, ayudemos a seguir ayudando. Jesús, ahora si yo sé que me he estado oyendo, va por ti este reconocimiento, te lo mereces. Un abrazo enorme desde Granada. Gracias a vosotros, gracias a que habéis apoyado esta iniciativa y gracias a que este hospital, este hospital y la sanidad granadina como la conocemos a día de hoy, es gracias, le pese a quien le pese, es gracias a Jesús Candel. La Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Granada aprobó el pasado mes de noviembre el cambio de nombre de la avenida de la investigación por la del doctor Jesús Candel Fábregas. La propuesta contó con el voto a favor del Grupo Municipal del Partido Popular y de Vox y la extensión del PSOE. Al acto han acudido tanto miembros del equipo de gobierno como del Grupo Municipal de Vox, pero ninguno del Grupo Municipal Socialista, que ha asegurado que fue avisado a última hora. Reunión de la Junta Local de Seguridad para abordar el apedreamiento de los autobuses de las líneas 5, N5 y N6 en la zona norte, en Distrito Norte. Esta semana habrá un dispositivo policial especial. Este lunes ha tenido lugar la Junta de Seguridad Local para abordar los ataques que han sufrido los buses de las líneas N5 y N6 en algunos puntos de la zona norte de la capital. En la reunión se ha puesto de manifiesto la colaboración y coordinación entre Policía Nacional y Local. Hemos constatado la colaboración, la coordinación perfecta que ha existido desde el primer momento entre la Policía Nacional y la Policía Local. La Policía Nacional está siempre para apoyar a la Policía Local en todo aquello que necesite y, de hecho, desde la semana pasada se han montado operativos que se van a mantener también durante toda esta semana. Hago en este sentido una llamada a la relación institucional a que se deje trabajar a los policías, a ambas policías, al margen de cualquier injerencia política. Se ha planteado un operativo especial durante esta semana para tratar de erradicar estos actos vandálicos. Sí, aprobar un dispositivo extraordinario para esta semana con un horario que va a comenzar a las 16 horas puesto que se está adelantando también el lanzamiento de piedras y objetos desde el día de hoy, lunes, hasta el domingo para probar con este dispositivo que consiste en realizar barridos, practicar identificaciones en las inmediaciones del recorrido que se ve afectado pues trabajar en esa dirección. Igualmente vamos a seguir trabajando con las asociaciones de vecinos estamos hablando de menores luego también desde un punto de vista social y de educación para que actos como estos no vuelvan a producirse pero lo primero desde luego es garantizar la seguridad de los trabajadores de Alsa, de los usuarios, de nuestro transporte público. El Ayuntamiento de Granada concurre a los fondos europeos con proyectos de sostenibilidad por más de 18,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Granada concurre a recibir nuevos fondos europeos con la presentación de 10 proyectos estratégicos para la mejora de la gestión municipal por un importe total de 18,631,294 euros. Así lo ha avanzado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo quien ha afirmado que esta cantidad es similar, por ejemplo al monto total de la reciente finalizada EDUSI y ha valorado que en el último cuatrimestre se ha intensificado la actividad municipal relativa al rastreo de solicitud de fondos para la consecución de objetivos estratégicos municipales. Entre los proyectos presentados que abordan temas de sostenibilidad, eficiencia energética, digitalización, urbanismo o empleo y turismo destacan, según la regidora, iniciativas pioneras en nuestra ciudad como la de adaptación climática de espacios libres en La Caleta, el proyecto piloto Greifull por un importe de 49.000 euros sin confinanciación municipal o la construcción de dos residencias de mayores de propiedad municipal de 45 plazas cada una y ubicadas en las calles Concha Piquer y Santiago Rusiñol con un presupuesto de 5.400.000 euros. Por su parte, la alcaldesa ha indicado que la primera se alinea con el actual compromiso municipal por la sostenibilidad y el clima y para dar respuesta a la necesidad ciudadana de disponer de refugios climáticos mientras que los proyectos de residencia responden a la necesidad de aumentar la capacidad y servicios asistenciales desde el ayuntamiento ante el reto demográfico que nos encontramos. Con cargo al programa estatal del 2% cultural se ha incidido en la consolidación de proyectos existentes como la finalización de la puesta en valor de la Villa Romana situada en la Plaza Rafael Guillén mediante el edificio de cobertura y centro de interpretación con un presupuesto de 4.736.000 euros de los que más de un millón corresponden al Ayuntamiento de Granada. Del mismo modo, continuando con la obligatoria implantación de la recogida selectiva de fracción orgánica se han solicitado recursos para ampliar el número de contenedores y dotar de una flota adecuada de vehículos. El presupuesto total de este proyecto es de 4.089.854 euros de los que 1.047.814 euros corresponden al Ayuntamiento. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada ha implantado el sistema NAGI en la piscina del Complejo Municipal Chana un elemento cuyo objetivo es mejorar la seguridad de los nadadores al permitir conectar a los usuarios con el socorrista en tiempo real a la vez que proporciona datos valiosos sobre la actividad en la lámina de agua. Este sistema permite detectar al instante si un usuario tiene problemas pero también facilita al nadador una experiencia más eficiente ya que le da información detallada sobre la actividad que desarrolla. Este uso de la tecnología a favor del deporte es fundamental porque ya no solo nos hace ganar en seguridad que es fundamental para el uso de las piscinas sino también en manejar datos que son imprescindibles tanto para el deporte de competición como para los discapacitados. Entonces tenemos que congratularnos de seguir enriqueciendo el deporte y más las piscinas de la ciudad. En torno muy vulnerable como es el acuático cualquier persona dentro del agua es vulnerable entonces pues en este caso un sistema de seguridad que dota a todos los usuarios de que su experiencia dentro de la piscina sea mucho más segura puedan estar mucho más tranquilos y luego por el otro lado la pantalla que bueno hablamos de un sistema de métricas en tiempo real que ya lleva incorporado. El Grupo Municipal Socialista asegura que la propuesta de presupuestos para 2024 que ha preparado el equipo de gobierno no responde a los intereses ni a los intereses ni a los objetivos de la ciudad por ello ha solicitado que sea revisado como la actual Pegou o la Agenda Urbana. La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista Raquel Ruz ha explicado esta mañana algunas de las 16 sugerencias al presupuesto 2024 que ha presentado en su formación. Ruz ha solicitado que el presupuesto sea revisado por el equipo de gobierno y ha apuntado que carece de transparencia no sea realizado con el Consejo de Participación Vecinal genera dudas con la revisión catastral y no incluye entre otras la ejecución de nuevos proyectos para la ciudad. Está todo este presupuesto pues encubierto de una falta de transparencia que la verdad es sospechosa que tienen que temer con una mayoría absoluta para que no hayan esa comisión técnica de información por áreas que siempre se ha hecho que ellos siguen negando pero que apareció tanto en las ordenanzas fiscales como en el proyecto de presupuesto subida de casi 5 millones de euros y que se ve reflejado en las cuentas por supuesto como ya denunciamos. Pero es que también se recogen una serie de millones fruto de esa revisión catastral que ahora están iniciando que está claro que no están garantizados como también dice el interventor. En materia de gastos asegura la EDIL que hay un recorte de 2 millones de euros en el área de asuntos sociales y faltan asegura 5 millones de euros para poder afrontar la factura de los transportes rover. Una sentencia del Tribunal de Contratos Públicos que hay que cumplir en el cual bueno pues cifraba que la cantidad que inicialmente se había presupuestado para el nuevo contrato de limpieza tenía que aumentarse en 30 millones de euros ¿de acuerdo? durante los 15 años 2 millones por año ¿no? de los 15 años que se prevé que sea el nuevo contrato. Sin embargo esa sentencia que de obligado cumplimiento no se refleja en la partida tampoco de limpieza. También nos preocupa el tema del mantenimiento de jardines en el cual la partida no se aumenta desde el año 2016 cuando sí se han aumentado las zonas verdes de la ciudad. En materia de policía local Raquel Ruz ha informado que se ha reducido también la partida presupuestaria para la prestación de estos servicios públicos al igual que la del cuerpo de bomberos. Vox presenta una moción en el Ayuntamiento de Granada en defensa de los productores granadinos y del sector primario. En el Pleno Ordinario de Febrero se debatirá una propuesta en la que denuncian las a su juicio catastróficas consecuencias que ha originado el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 a los intereses de los agricultores y ganaderos de Granada. El grupo municipal de Vox ha registrado una moción para su debate en el Pleno Ordinario de Febrero con el objetivo de defender al sector primario español y denunciar las que considera catastróficas consecuencias que ha originado el Pacto Verde Europeo a los intereses de los productores locales. Beatriz Sánchez Agustino portavoz municipal de Vox ha explicado que con la moción alertan de los graves daños que está padeciendo la economía granadina en especial el sector primario a consecuencia de las políticas inspiradas en la Agenda 2030. Ha afirmado que quieren que se favorezca una verdadera conservación del medio natural que conviva con el apoyo y el respeto a la actividad de este sector por lo que también instan a las autoridades competentes a tomar las medidas para garantizar la soberanía alimentaria en el marco de las competencias autonómicas la eliminación de la competencia desleal y el fortalecimiento del principio de preferencia comunitaria. Ha expuesto además que entre las principales preocupaciones de los productores granadinos están los acuerdos comerciales con terceros países por lo que solicitan su revisión y que se suspendan inmediatamente aquellos que permitan la importación de productos que no cumplan a las exigencias fitosanitarias impuestas a los agricultores locales. Vox en el consistorio ha expresado su apoyo y respeto a las que consideran legítimas protestas y reivindicaciones populares que desde el mundo rural exigen el fin inmediato de las políticas ecologistas que amenazan gravemente su viabilidad ha asegurado. Un pregón en prosa y verso y en orden cronológico de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección es lo que desgranó ayer domingo primero de la Cuaresma Pepe Espinal un texto muy aplaudido por el público del Teatro Isabel la Católica y que TG7 les ofreció como cada año en rigoroso directo. El primer domingo de Cuaresma vino marcado como extradición en Granada por el pregón de la Semana Santa de este año un cofrade comprometido con su hermandad y muy querido en el seno de nuestras cofradías Pepe Espinal fue el encargado de emocionar y anunciar la llegada de los principales actos de la Cuaresma de 2024 y de la Semana Santa lo presentó el sacerdote diocesano Daniel Barranco Pepe nace en el seno de una familia con raíces en un barrio tan granadino como el Realejo que desde antes de nacer forma parte de su corazón Mari Carmen su madre que orgullosa lo acompaña en esta mañana y Pepe su padre que desde un palco de honor en esta mañana le dirá a Dios mira como te quiere mi hijo que bien habla de ti y de tu bendita madre suenan y las cornetas anuncian que hasta el pecado renuncia con tu mirada serena si el despojado te espera no te suelta de la mano aunque tú mismo no quieras antifacio anonimato nazareno de este mundo mi oración en un segundo nuestra vida en un relato una cita una cita convocada por la federación de cofradías para la oratoria y el acercamiento a la ciudad del trabajo desarrollado por las hermandades y un canto a nuestras costumbres y devociones que desde su infinita capacidad nos dan luz a los demás su mirada y su sonrisa nos demuestran cada día que ellos son verdaderamente los elegidos de Cristo el texto en prosa poética con poesías clásicas en sonetos romances y décimas degranó sus sentimientos hacia todas las cofradías de Granada centrando la atención en aquellas que le son más próximas a su vivencia recuerdos y advocaciones y también la muchedumbre que en la calle te acompaña los que te gritan greñúa y los que en silencio callan bendito sea tu hijo favores mi crucifijo su silueta recortada bendito tus costaleros y el sonido de tu banda el acto contó con la presencia de las principales autoridades de la provincia con el presidente de la diputación la alcaldesa María Frank Carazo el teniente general jefe del Madoc José Manuel de la Esperanza el presidente de la audiencia provincial y la consejera de fomento Rocío Díaz estuvo presidido por el arzobispo Gil Tamayo con ese estilo propio lo has bordado ciertamente ya te escuché en el pregón de gloria domingo de cuaresma renovamos nuestra ilusión y compromiso con nuestra fe con nuestras tradiciones y la anhelada semana santa de Granada con tus palabras querido pregonero quedan ya en la historia de nuestra ciudad y también en nuestra memoria acompañó la lectura del pregón el piano de Elías Santiago y de la banda municipal de Granada con su director López Carreño una amplia ovación gratificó el texto del pregón al final de sus palabras las organizaciones las organizaciones del sector agrario Asaja COAG UPA y cooperativas agroalimentarias en Granada han convocado este martes una concentración en la que agricultores y ganaderos tienen previsto entrar en la capital algunos con sus tractores para apostarse frente a la subdelegación del gobierno entre las 10 y las 12 de la mañana llevará por título los imprescindibles agricultores y ganaderos y con base en el descontento del sector primario con la situación actual de los aumentos de los costes de insumos y laborales y otros factores como la competencia desleal de los productos de terceros países reclamarán una serie de medidas a la Unión Europea el gobierno de España y la Junta de Andalucía recogidas en una tabla reivindicativa conjunta la presencia testimonial de tractores se producirá desde la rotonda del timbre para acceder por las avenidas de Andalucía y de Constitución hacia la Gran Vía de Colón donde tiene su sede la subdelegación del gobierno estará cortada al tráfico durante el tiempo autorizado han precisado las organizaciones agrarias y ganaderas que han previsto hasta finales de mayo concentraciones frente a otras instituciones como la Junta y a grandes superficies la Consejería de Universidad Investigación e Innovación planteará a la Universidad de Granada la implantación de títulos alternativos en la rama de ingeniería para responder a las necesidades del acelerador de partículas y middons que se proyecta para su ubicación en Escusar el anuncio lo ha trasladado el secretario general de Universidades de la Junta Ramón Herrera después de mantener una reunión con representantes de las empresas del ecosistema innovador de Granada y del Parque Tecnológico de la Salud dicho encuentro ha servido para abordar la nueva programación de títulos universitarios a implantar en los próximos cuatro años en Andalucía y para conocer las necesidades de perfiles profesionales de este tejido empresarial con el fin de lograr una mayor adecuación de la oferta a la demanda laboral El Teatro Municipal José Tamayo en La Chana alberga el Homo Sapiens Fest 2024 que llega a la decimosexta edición la cita está dedicada a recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional La Fundación Homo Sapiens especializada en el trabajo con niños con diversidad funcional anuncia su gala anual el día 27 de febrero a las 9 de la noche en el Teatro Municipal José Tamayo Lo recaudado se destinará a sufrajar los proyectos de la Fundación Se premia a entidades y a gente que ha colaborado con la asociación en nuestro proyecto de inclusión La organización Homo Sapiens cuenta con 67 socios que colaboran en sus actividades de formación vivienda en un piso tutelado y ocio ayudando a más de 100 niños Estoy súper orgullosa de tenerlo en nuestra Junta Municipal de Distrito y bueno pues cada día me enorgullezco más de la labor que hace Juande Durante esta gala se podrán escuchar a tres grandes grupos musicales Nacho Campillo Jimmy Bernatán y Señor Pálido por lo que nos animan a asistir y disfrutar de la música Las entradas se podrán conseguir en venta anticipada en instrumentos Young y Disco Colabora por 12 euros y en taquilla por 15 euros Diputación Última el programa que permitirá a escolares de 320 centros de la provincia conocer la casa natal vida y obra de Lorca El presidente de la institución provincial Francis Rodríguez le ha trasladado los detalles del proyecto a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional Patricia del Pozo El presidente de la Diputación de Granada Francis Rodríguez ha recibido en la sede de la Presidencia de Diputación de Granada en el Palacio de Niñas Nobles a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional Patricia del Pozo a quien ha trasladado que la institución provincial está perfilando el proyecto que permitirá escolares de sexto curso de primaria de 320 centros escolares públicos y concertados de toda la provincia visitar la casa natal de Federico García Lorca así como conocer su vida y obra Rodríguez ha subrayado que conocer la figura de nuestro poeta más universal y sobre todo la casa en la que nació y tanto lo que se guarda en ella como el Centro de Estudios Lorquianos de Fuente Vaqueros será un gran descubrimiento y una experiencia de aprendizaje para los niños de la provincia por su parte la consejera Patricia del Pozo ha destacado que el acercamiento a la figura del poeta Federico García Lorca a través de las visitas a su casa natal es una actividad que sin duda contribuirá a fomentar el hábito de leer entre niños jóvenes de Granada y Andalucía por lo que ha animado al presidente de la Diputación a que se extienda este programa al resto de centros educativos de la comunidad autónoma el programa educativo de difusión de la figura y obra del poeta que organizará la Diputación de Granada a través del patronato cultural Federico García Lorca y en colaboración con los ayuntamientos de la provincia las asociaciones de madres y padres de alumnos los consejos de dirección de los centros educativos y la consejería de educación de la Junta de Andalucía estará dirigido a alumnado de sexto curso de primaria con un total de 320 colegios públicos y concertados conocemos ahora el tiempo que nos hará mañana martes cielos poco nubosos o despejados temperaturas sin cambios o mínimas en descenso en la capital la máxima será de 21 grados mientras que la mínima será de 4 vientos flojos variables y en poco más de un mes los días van las calles de granada volverán como cada año a oler acera e incienso y en TG7 se escuchará nuevamente esta sintonía la de cofrade directo Paseo Granatensis de Ángel López Carreño que ayer fue interpretada por la banda municipal de granada en la lectura del pregón de la semana santa de granada 2024 a cargo de Pepe Espinel así nos despedimos por hoy buenas noches llegan ahora los deportes y luego les espero en la guinda ¡Gracias!